El papá Virginia no puede molestarse y quitarle, botarle todos los vapes y todo eso. No, ese no es el trabajo que ustedes recomiendan. Bueno, mira, la mayoría que llegan a consulta y cuando hay una crisis es porque ya en la mochila se encontró un babe que estaba ahí hace un tiempecito, pero realmente no se habían dado cuenta de que ese adolescente tenía un año, ocho, nueve meses ya fumando babe. Y por otro lado también muchas veces encuentran en la mochila lo que es un buche de marihuana. Un buche de marihuana es una buena porción de marihuana para consumirla en varias ocasiones. Hay un buche de marihuana que eso es para varias dosis. Y cuando los padres llegan allá, pues llegan alterados, alarmados, porque tienen una situación que no sabían de su hijo. Y ahí comienza el proceso a orientar al padre, a psicoeducarlo, pero ya ese joven tiene un tiempo consumiendo y posiblemente haya desarrollado una dependencia y esté enganchado ya con ese babe. Tal vez no hace la misma abstinencia o el craving que puede hacer la sustancia psicoactiva, vamos a decir, el crack, cocaína y el alcohol también, pero te hace una ansiedad alta. Y ese joven entra en el estado de ánimo, varía normalmente, ya está irritable, incómodo, de calificativo, porque ya ha avanzado su consumo un tiempo. Pero gracias a Dios que esos son los padres que tienen la responsabilidad, Ana, y en el momento pues no le dan larga al asunto porque tal vez se vean descuidados, de revisar la mochila. Que le digo a los padres que eso es importante. Los hijos, mientras vivan en nuestra casa, no importa si tienen 15, 16, incluso después de mayores, tú vives en mi casa y aquí la norma y la regla la pongo yo. Exactamente. Eso de que trancarte en la habitación y ponerme seguro, no. Cuando tú tengas tu casa le pones seguro. Yo respeto tu espacio físico, pero si tú eres menor y estás bajo mi tutoría, cuando yo decido entrar a esa habitación a chequear, a supervisar, a fiscalizar qué está pasando, te voy a pedir permiso porque como adolescente no voy a invadir tu espacio, tengo que respetar, pero una vez te pedí el permiso me debe darle libre acceso a ella. Exacto. ¿Por qué? Porque yo como padre tengo que fiscalizar con quién está mi hijo conectado por aquí o mi hija, que a veces un adolescente está hablando con una persona que puede tener 50, 60 años. Tal vez con otro nombre, otra carátula, como hay muchísimas situaciones que se han dado. Puede ser que tal vez esté hablando de venta de sustancia o traeme un bay o el líquido que usa, sin la capacidad para hacerlo y sin ser calificado. Pero puede ser también que por ahí venga un buche de marihuana. No, 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 no.